Hola amigos, es su amiga favorita Isabela y hoy es un gran, gran, gran día para mí porque hoy vamos a hacer ¡Alea la fresa! ¡Yay! Y lo que necesitamos es agua, azúcar, cornstarch, limón y lo que más importa, las fresas Vamos a poner una taza de agua primero Y también tenemos que encender el quemador Y ahora, las fresas, vamos a poner todo adentro Bueno, las fresas congeladas pueden ser bajas en calorías, libre de grasas, alta en frive y contiene más azúcar de una fresa fresca Bueno, vamos a esperar hasta que esté hirviendo ¡Ay, ya lo quiero! Ni siquiera se está hirviendo ¡Ah, bueno! Voy a esperar El siguiente ingrediente va a ser la azúcar Así que cuando hay muchas fresas, unas veces no me las como y como cuando se ponen negras y no duran mucho Mi mamá, para no desperdiciarlas, lo pone en una bolsa y después lo pone en el freezer Bueno, y esa es una buena idea para no desperdiciar las cosas, así que está bien, también lo pueden hacer Así que el momento que estamos esperando La surprise Así que voy a poner media taza ¡Sí! y después van a aplastar las fresas y puede ser, no puede ser muy fácil para los niños porque ya saben, yo no soy muy fuerte así que aquí está mi ayudante, mami, para que no me queme ella me va a ayudar a aplastar las fresas pues gracias por ayudarnos así que vamos a poner maizena adentro para que esto no quede puro agua es para que quede como duro así que ¿cuándo tenemos que poner? dos uno y dos oh, yo quería hacer esa parte ¿puedo hacerlo? uy, no me rañes la cacerola uy, no me rañes la cacerola así que este es un líquido pero saben, esto es limón y también funciona como la maizena lo va a hacer duro y eso puede ser muy bien así que ahora lo vamos a meter ¿todo va? sí, mami como se está viendo perfecto y se ve como una cara ok ya lo estoy probando sabe perfecto así que vamos a dejarlo hervir y a mi mami hervir mami tiene la cuchara y ella lo va a hacer y yo no creo que podamos usar esto así que bueno, estamos limpiando vamos a enseñarles el resultado para después y yo creo que se va a ver delicioso así que ahora a limpiar no te puedo creer la lea se cayó esto no va a ser tan rápido cuando esté fría va a estar fría pues y después lo pueden poner en su pan un pastel o avena sí, ice cream, ice cream no avena así que mi mamá se lo está poniendo al pan mmm sabe bien este fue el resultado el resultado bueno me da mucho hipo porque me comí la mitad tenía mucha hambre así que yo me comí la mitad oh bueno esto ha sido todo por hoy gracias por ver este video no olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video bye